Así que viniste a escuchar la historia de Federico Barbarroja. Será mejor que ordenes otra ronda. Estrés. Verás, es una gran historia. Pero bueno, todo sobre él era grandioso. Barbarroja era un hombre de grandes ambiciones. Y una gran Barbarroja. Pero la pregunta, cuya respuesta desea saber es... ¿Eso era suficiente? ¿Basta con la voluntad de un hombre para forjar un imperio? Porque en ese tiempo no existía el Sacro Imperio Romano, sino solo un puñado de ciudades-estado en disputa. Estos principados de dudosa lealtad estaban más interesados en una confederación libre que en un imperio unificado. Pero Barbarroja creía que era el emperador por voluntad de Dios. Y tenía la intención de volver a los días de gloria del pasado. Si eso significaba aplastar a todos los príncipes alemanes, que así fuera. Han llamado a Barbarroja el azote de Europa. Pero era tan hábil como diplomático, como lo era luchando. Él unió a los principados alemanes con algo más que su espada. Estableció un conjunto de códigos legales conocido como las Paces Territoriales. Ayudó a los hambrientos al fijar un precio oficial para el grano después de cada cosecha. Las provincias de Alemania se convirtieron rápidamente en las más ricas y poderosas de Europa. De hecho, el Sacro Imperio Romano fue tan exitoso que rápidamente se hizo lo suficientemente fuerte como para expandirse. El imperio estaba en pleno florecimiento y su población estaba creciendo rápidamente. La gente taló bosques, drenó pantanos y recuperó tierras del mar mismo. Esta nueva prosperidad hizo que la expansión fuera demasiado tentadora. Barbarroja, ansioso de poner a prueba su poderío militar, Barbarroja, fijó su mirada hacia el este, hacia el reino de Polonia. Barbarroja llamó a uno de sus más poderosos vasallos, Enrique el León, para que lo ayudara en la invasión. Enrique era un poderoso príncipe de Sajonia, y sus lujosos palacios superaban a los del emperador. Aunque él juraba lealtad a Barbarroja, algunos se preguntaban si Enrique el León no quería el imperio para sí mismo. Barbarroja quiso poner a prueba su juramento de lealtad de una vez por todas, así que ordenó a Enrique el León que ayudara en la subyugación de Polonia. Enrique esperaba ser ahogado y descuartizado, que era el destino habitual de los traidores en aquellos tiempos. Pero Barbarroja reconoció el potencial de un aliado fuerte, y lo perdonó oficialmente, con la condición de que jurara apoyarlo a partir de entonces. Sorprendentemente, Enrique estuvo de acuerdo. Los alemanes se unificaron, y Enrique el León fue apaciguado. Pero el sacro imperio romano no estaba completo. Rememorando a Carlo Magno, el imperio reclamó propiedad sobre Italia, especialmente sobre Roma. En Roma, el papa creía firmemente que la iglesia, no el emperador, era la máxima autoridad del imperio. Barbarroja no pudo convencer al papa de que viera las cosas a su manera, así que nombró a su propio papa. Eso tampoco fue suficiente, ya que el papa y el antipapa se excomulgaron rápidamente el uno al otro. Al final, Barbarroja tuvo que recurrir de nuevo a la política a punta de lanza. Si el papa no entraba en razón, entonces quizás cedería con 2.000 caballeros alemanes esparcidos por la península italiana. Milán era la mayor de las ciudades al norte y la capital de Lombardía. Los señores de Milán, eran tan orgullosos, como belicosos. Barbarroja estaba decidido a arrasar con Milán como advertencia para todas las ciudades-estados italianas, particularmente para el papa en Roma. El mensaje era claro. Él, Federico Barbarroja, era el único gobernante legítimo. Barbarroja no fue amable con los milaneses. En respuesta a un intento de negociación durante el asedio, envió a seis italianos de vuelta a la ciudad. Cinco habían sido cegados, pero al sexto solo le habían cortado la nariz para que pudiera liderar a los otros cinco. El norte de Italia había sido conquistado sin piedad y puesto bajo el gobierno imperial. Pero Italia no se rendiría. En todo caso, la destrucción de Milán indignó todavía más a las ciudades italianas ante su futuro emperador. La paz perduró mientras los caballeros de Barbarroja estuvieron presentes. Pero el emperador no podía estar en todas partes a la vez. Cada vez que iba a Italia, Alemania estallaba. Y cuando Barbarroja regresaba a Alemania, los italianos volvían a conspirar. Milán había caído, pero las demás ciudades italianas se unieron en una confederación conocida como la Liga Lombarda con el propósito de derrotar a Barbarroja. Si Barbarroja tenía la intención de que Italia fuera parte del Sacro Imperio Romano, tendría que conquistar la Liga Lombarda ciudad por ciudad. Pero Barbarroja aún tenía un arma secreta. Enrique el León y sus tropas experimentadas. Enrique el León fue desterrado inmediatamente a Inglaterra. Separado de sus riquezas y de su ejército, poco más podía hacer que afligir a Barbarroja. Después de seis campañas en Italia, Barbarroja se cansó de cruzar los Alpes. La lucha terminó con la firma del Tratado de Constanza, que decía efectivamente que el emperador y el papa eran iguales. Era una paz frágil. Y parecía poco probable que perdurara cuando, de repente, el papa murió. El nuevo papa estaba más interesado en los acontecimientos del sur que en pelear con el emperador. Verás, los europeos eran expulsados de Tierra Santa. Era hora de otra cruzada. El sacro imperio romano estaba completo y, por el momento, tanto Alemania como Italia juraron fidelidad a Barbarroja. Desgraciadamente, la paz no duraría. Los estados cruzados en Palestina se desmoronaban. Un rey sarraceno llamado Saladino había desalojado prácticamente a todos los cruzados de su castillo. El papa llamó a una nueva cruzada antes de que Tierra Santa se convirtiera de nuevo en sarraceno. Sorprendentemente, Barbarroja aceptó emprender esta nueva cruzada por el papa contra el que tanto había luchado. El rey Felipe de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra ya habían abordado barcos con destino a Oriente Medio. Pero el ejército de Barbarroja era indiscutiblemente el más grande y no había una flota en Europa que pudiera transportarlo. El emperador tendría que marchar por tierra a Constantinopla y a través de la tierra de los turcos para llegar al punto de encuentro en Jerusalén. Constantinopla fue la capital del imperio bizantino y una de las ciudades más gloriosas del mundo. El ejército de Barbarroja podría descansar y reabastecerse en Bizancio antes de que comenzara la gran marcha. El cansado ejército de Barbarroja había marchado durante cientos de kilómetros a través de las agrietadas montañas en el calor de julio. Así que cuando se encontraron con el río Gokshu, los hombres se quedaron asombrados y agradecidos. El propio Barbarroja no pudo resistirse a sumergirse en el agua fría sin siquiera detenerse a quitarse la armadura. Para incredulidad de las tropas sobrevivientes, Barbarroja se ahogó. Algunos decían que el emperador no podía nadar con su armadura de placas. Otros creían que su corazón de 67 años de edad finalmente se había agotado. Independientemente de la causa exacta de la muerte, la cruzada de Barbarroja terminó ahí, el 10 de junio de 1190. El emperador del sacro imperio romano se había ido. Los soldados de Barbarroja quedaron devastados. Varios caballeros se suicidaron. Otros se convirtieron y se unieron a los sarracenos, convencidos de que Dios los había abandonado. Sin embargo, un puñado de caballeros aún no estaban dispuestos a partir en un barco con destino a Europa. El cuerpo del poderoso Barbarroja fue sacado del río, encurtido en vinagre y sellado en un barril. El ejército del sacro imperio romano no se uniría a la cruzada. Sin embargo, todavía existía la posibilidad de una pequeña victoria. Los caballeros sobrevivientes prometieron llevar el cuerpo de Barbarroja a Jerusalén. Incluso en la muerte, el emperador cumpliría su promesa. Hay una leyenda acerca de cada gran rey, desde Arturo hasta Barbarroja, que dice que el rey regresará algún día cuando su país lo necesite. Los mitos y leyendas sobre el emperador durmiente se transmitían en los cuentos populares alemanes. El sacro imperio romano no perduró. Se convirtió de nuevo en un mosaico de pequeñas ciudades-estado. Algunos dirían que el gobierno de Barbarroja fue un fracaso. Pero existe un mayor testamento para el hombre que la fuerza de su voluntad que, por sí sola, mantuvo unido al imperio. ¿Y qué hay de Enrique el León? Sin Barbarroja, no había nada que lo detuviera para regresar al sacro imperio romano. Pero ahora soy un hombre viejo. ¿Qué daño podría hacer?